Con todas las casas para mí, he construido mi mansión en una zona alta de la ciudad. Soleada y residencial me llevó a hacer y era una gata, mano de obra infantil. Cierta, gran multinacional, grado y ruta al café. Nos habla de cosas que se escuchan cuando tus paredes son todas de papel. Anoche bien dos tipos planean una guerra nuclear mientras me activan. Y a veces oí botan las ratas que roen la pared. Les doy papel destraza del que uso yo para sacar la tinta de la piel. Vivo así en mi palacio de papel. Se está bien aquí. Se está bien. Se está bien. La mujer delirí cuando nació en el tabaco. Pero no mire. Resistiré. La mujer delirí cuando nació en el tabaco. Y sea que no te escogas de desahogios el que quieren derribar. La mujer delirí cuando nació en el tabaco. Se está bien. Se está bien. que no pierde, o entienda que si no pierdo la fe, es porque jamás llegué a tener una que verte, pero en 28 años, el que la reconstruí, con estas torpes manos, un millar, debe decir si yo viviendo así, a un hombre que en mi palacio de papel, pues está bien aquí, pues está bien. La mujer del tiempo, el noticia aún no estaba, pero no miré, resistiré. Y si hay un fuego, aprenderé a creer. Y siempre tu ángel, aprenderé a pasarte. Vivo así en mi palacio de papel, pues está bien aquí, pues está bien. La mujer del tiempo, el noticia aún no estaba, pero no miré, resistiré. La mujer del tiempo, el noticia aún no estaba, pero no miré, resistiré. La mujer del tiempo, el noticia aún no estaba, pero no miré, resistiré. La mujer del tiempo, el noticia aún no estaba, pero no estaba, pero no estaba, pero no estaba. ¡Gracias!